El pueblo caraqueño se vuelca a las calles para recibir a Nicolás Maduro en esta avenida intercomunal del Valle Donde al final de este recorrido se dirigirá al pueblo caraqueño con un mensaje revolucionario Un mensaje liberador que en su momento llevara el presidente Hugo Chávez Desde tempranas horas de la tarde se ha estado concentrando la gente acá Se vive la emoción en la comunidad del Valle Nicolás Maduro abanderado con el programa de la patria Que fuera una construcción colectiva del presidente Hugo Chávez Y todo el movimiento revolucionario Se propone llegar a las elecciones, una victoria perfecta El próximo 14 de abril Vamos a escuchar un poco de las opiniones que viven las personas en este momento Me dice tu nombre ¡Lo amamos, lo amamos! Sorprendente la emoción que se vive en el momento Nicolás Maduro acompañado de su primera combatiente Recorre las calles de la avenida intercomunal del Valle En este cuarto día de campaña Vamos a entrevistar a algunas de las personas que se encuentran en este momento por acá, por favor Díganle su nombre, por favor Edgar Trejo ¿Por qué apoyaron a Nicolás Maduro? Porque estamos defendiendo el plan de la patria Tanto la gente Dependiendo el programa de la patria Me dice Este es un hombre, por favor ¿Por qué apoyaron a Nicolás Maduro? Para detalles Revolucionarios ¿Por qué seguirla en el pensamiento de Hugo Chávez? Porque es el hombre que Fue doscientos Y hoy Venezuela Está cumpliendo Mucha gratis Ha venido a recibir al candidato de la patria Nicolás Maduro Cuarto día de movilizaciones Cientos de miles de personas esperan a Nicolás Maduro Van a esperar sus palabras Al fin de la historia intercomunal del Valle Algunas de las impresiones que se registran en el entonces ¿Me dice su nombre, señora? Julieta Santogual ¿Por qué apoyaron a Nicolás Maduro? Continuamos en este recorrido Con el candidato socialista Nicolás Maduro Cara de jóvenes, cara de niños Alegres Representan y caracterizan esta movilización Personas que se ven identificadas Con el movimiento Político De integración latinoamericana De promovir al presidente Hugo Chávez Continúan Acá Construyendo la patria La patria grande En este momento Apoyando a la figura de Nicolás Maduro Como elemento Que sintetiza El proceso revolucionario De la revolución Lo que está ocurriendo a esta hora Acá en la avenida intercomunal de Valle Coche Donde Nicolás Maduro Candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela Está haciendo acto De presencia Es importante Llevarles a ustedes un poco Lo que es el ambiente Que acá se está viviendo Y sobre todo Lo que es el inicio De esta campaña Por la presidencia De nuestro país En el caso De la parroquia Coche La revolución Ganó el pasado 7 de octubre Con un 60.12% Frente a un 39.30% De la fuerza De la oposición Esta información Que les estamos llevando Está en la página Del Consejo Nacional Electoral Y también nos refleja Que en cuanto a lo que es La parroquia Valle Donde también Está haciendo acto De presencia Nicolás Maduro El pasado 7 de octubre La revolución Tuvo un triunfo Del 61.38% Frente a un 38.3% De las fuerzas opositoras Esto también es importante Destacarlo Ya que los distintos Sondeos de opinión Han reseñado De forma inequívoca El favoritismo De Nicolás Maduro De miras A este proceso Comisial De hecho Más recientemente El Instituto Venezolano Análisis de Dato También Ha señalado En un estudio Realizado Entre el 19 Y el 23 de marzo Una ventaja A favor Del candidato Nicolás Maduro Del 53.8% Frente al 30.8% De la opción Opositora Algo que también Se replica En el estudio De Inter Enlaces Donde también Se señala Una ventaja Del 50% Frente al 36% Del candidato Opositor A favor Del candidato Maduro En el caso También del estudio Realizado por Data Information Corporation Se señala Una ventaja Del 45% De Nicolás Maduro Por encima Del 37% Del candidato Capriles Y más recientemente A las 4 y 31 minutos De la tarde Del día de hoy La página web De Teleusur Señala Que Nicolás Maduro Ganaría la elección Con un 56.9% De los votos Frente a un 41.1% De Capriles Radonsky Estó señalando Un estudio De la encuestadora ICS En todo caso A quien vemos En este momento En las pantallas A Nicolás Maduro Ya se encuentra Acá En la avenida Que está ubicada En la avenida Intercomunal De Vallecoche Y vamos de inmediato A escuchar El sentir popular Y el ambiente Que se vive En este lugar Populoso De la ciudad De Caracas En la avenida En haber un sules Nicolás Maduro Por Nicolás, vamos a votar, por el poder para el mandato popular, por Nicolás, vamos a votar, de los jurados comandantes, por sí. Por Nicolás, vamos a votar, con diez millones venceremos en abril, en unidad, vamos a triunfar. Por Nicolás, por el poder para el mandato popular, por Nicolás, vamos a votar, de los jurados comandantes, por sí. Por Nicolás, vamos a triunfar, con diez millones venceremos en abril, en unidad, vamos a triunfar. Por Nicolás, vamos a votar, con diez millones venceremos en abril, en unidad, vamos a votar, de los jurados comandantes, por sí. Por Nicolás, vamos a votar, con diez millones venceremos en abril, en unidad, vamos a votar, de los jurados comandantes, por sí. ¡Cállate, los jurados! ¡Vivo el doctor Maduro! ¡Vivo el doctor Maduro! ¡Vivo el doctor Maduro! a la cuenta de tres silbamos uno, dos, tres así, así el silbido que vamos a hacer a las tres de la mañana el 14 de abril es así junto a la diana bajen la pancarta para podernos ver bajen la pancarta bajen la pancarta para vernos la cara miren como va a ser el silbido a las uno a las dos a las tres todo el mundo todo el mundo mira aquí quien llegó Paula no sé como se llama ella Paula Nicole Maduro García miren la belleza del año nació el mismo día que Manuelita Sáenz el 27 de diciembre dale un saludo a la gente hola dile algo de tu corazón algo bonito de tu corazón que le quieras decir quiero mucho Chávez mucho, mucho lo quiero mucho, mucho como todos nosotros dale Winston bueno ¿dónde está la juventud revolucionaria? Bolivariana Bolivariana socialista ¿dónde están los chavistas? ¿dónde está la avalancha roja rojita? El 14 de abril Chávez te lo juro Chávez te lo juro Chávez vive Chávez vive Así es compatriotas, camaradas Aquí estamos De la mano con el pueblo ¿Dónde están las mujeres revolucionarias? Los hombres revolucionarios Y la bendición por supuesto a los niños Y a las niñas que también están presentes aquí Hoy día especial Día especial porque se cumple Un mes de la desaparición física Del comandante eterno Del comandante supremo Del reventor de los pobres Del gigante de los pueblos de América El comandante Chávez Y aquí está su pueblo Así es Bueno Aquí estamos Los artistas Revolucionarios, socialistas Chavistas Comprometidos con la patria Hoy más que nunca El 14 de abril ¿Quién es el conductor de la revolución Y próximo presidente de Venezuela? ¡Venezuela! ¡Venezuela! ¿Quién? ¡Venezuela! ¿Quién? ¡Venezuela! ¿Dónde está El comando De campaña Hugo Chávez? Hugo Chávez El polo patriótico Los partidos revolucionarios Los hijos de Bolívar Los hijos de Chávez Los que tenemos alegría en el corazón Que levanten la mano Los que tenemos amor en el corazón Que hagan una bulla fuerte Aquí nosotros No tenemos odio A mí me impresiona Cuando la derecha La ultra derecha Que no quiere este país Dice Que ellos quieren un país Donde quemamos todos ¿Quién les cree eso? En este país Chavista Revolucionario Y socialista Claro que cabemos todos Lo que pasa Señores de la derecha Es que este pueblo Y este gobierno Revolucionario Y socialista Y chavista No se va a prestar A sus mañas A sus trampas Con la mano arriba Todo el mundo Les decimos Desde aquí Desde el coche Desde Valle Desde el Valle Desde Caracas No volverán Es un compromiso El que tenemos Con el comandante eterno Con el comandante supremo El inmortal El comandante Chávez Andan enloquecidos 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 El comando copión El comando copión Anda enloquecido Como siempre Están utilizando El terrorismo mediático Empiezan a utilizar Sus medios de comunicación Para mentir Y engañar al pueblo Pero a ellos Pareciera que se les olvida Que nosotros Tenemos la fuerza armada Revolucionaria Chavista Y socialista Que sí Para decir al mundo Que aquí Gana Maduro Maduro presidente El hijo de Chávez Compañeros de trabajo Hoy hicieron Un llamado a los artistas Compañeros de trabajo A los cuales aprecio Y quiero mucho Y respeto Que hayan tomado La decisión Que tomaron De ir con el candidato Perdedor Está bien Eso se puede aceptar Cada quien debe elegir Lo que quiere Pero Que se dejen Manipular por los medios Que se pongan a llorar En cámaras Como si esto O si les estuviera pasando algo Hablan de una mejor Venezuela De que ellos son venezolanos Y que somos nosotros Nosotros no somos venezolanos Eso es lo que yo no entiendo Entonces los artistas Que se suman a la revolución Son tarifados Imagínense ustedes eso Uno que tiene años Trabajando para el pueblo Con amor Con cariño Con pasión Con entrega Y vienen algunos disfraces No todos Porque hay algunos Que son muy dignos Muy respetuosos A los cuales queremos mucho Pero hay otros disfraces Que vienen a malponernos A nosotros Y a llamarnos tarifados No, no, no Eso es una manera De jugarle sucio A la patria De jugarle sucio Al pueblo Y eso no se los vamos A permitir Hay que estar alertas La única manera Que esta gente Retorcida Y hablo de los libres Porque la oposición Cuando uno habla De los libres Se quieren ofender No señores de oposición A ustedes Yo los quiero mucho A la gente De buen corazón Pero a sus libres Corruptos Eso no volverán Así hicieron Perdona Nicolás Así hicieron Hoy lo voy a aclarar aquí Más bien Más bien Winston Más bien Winston Vas bien Más bien Winston Vas bien Más bien Winston Vas bien Más bien Winston Más bien Winston Miren Se los digo Con el alma Y con el corazón Allá en casa Ahorita Me está viendo Mi hijo Winston Alexander mándenle una bulla ahí a Winston Alexander y a mi hija Dulce María también yo quiero patria para mis hijos yo aprendí cada día con el comandante a amar las cosas nuestras y amar a este pueblo este pueblo señores que no tenía voz y que esta gente quiera volver hablando de una Venezuela para todos con una gran mentira para quitarle la voz al pueblo y no se lo podemos permitir no se lo podemos permitir hay un equipo de gobierno comprometido con la patria comprometido con Chávez aprovecho para saludar a la jefa de gobierno del distrito capital Jacqueline Faria un aplauso para ella y al alcalde de Caracas y jefe del comando de campaña Hugo Chávez Jorge Rodríguez y a todo el equipo revolucionario socialista y chavista tomo el tema señor presidente va bien va bien yo trabajé y lo voy a aclarar quiero que me escuchen esto yo trabajé muchos años en RCTV una empresa la cual yo quise mucho y me formé ahí como artista pero esta empresa que era un canal donde debían entretener divertir e informar de manera imparcial a todo el pueblo de Venezuela se el puso al servicio de una agenda política donde lo único que querían era derrocar al presidente Chávez y que pasa que esa empresa que era historia de todos los venezolanos patrimonio de todos los venezolanos cuna de artistas vinieron los dueños de esta televisora y acabaron con esa empresa acabaron con esa empresa porque se les venció la concesión y el gobierno decidió no renovarla porque se convirtieron en un canal golpita entonces me llaman a mi malagradecido al que menos le convenía no caer en el juego de ellos era a mi yo era un consentido de esa empresa si pero el dinero no puede comprar mi conciencia entonces la gente dice que porque yo era un consentido y ellos me pagaban a mi entonces yo debía venderme no señores aquí cada quien de manera individual tiene el derecho de pensar como quiere y yo no estaba de acuerdo con lo que ellos estaban haciendo en las novelas metían política en los programas de entretenimiento metían política en todos lados desde la mañana hasta la madrugada política para acabar con este gobierno ahí está globo terror 24 horas de terror enloqueciendo a la gente engañando a la gente ajá en un helicóptero ya lo saludamos también están las cámaras en los helicópteros ahí también bueno este medio globo terror está enloqueciendo a la gente porque son canales que están dedicados solo a sembrar el odio el culto a la violencia y no lo podemos permitir a los compañeros de trabajo mi respeto y mi cariño hoy una compañera a la que quiero mucho dijo que ella lamentaba que yo estuviese equivocado hoy le digo a mis compañeros que creen que yo estoy equivocado que no estoy equivocado que no estoy aquí por dinero estoy aquí por convicción por amor a la patria y por amor a este pueblo el 14 de abril ustedes voten por su candidato el que ustedes quieran pero el avasallante pueblo la planadora roja rojita la mayoría y la inmensidad de este pueblo venezolano va a votar por Maduro bueno camaradas extraordinarias palabras de este joven venezolano así es bueno compatriota que viva Chávez que viva Chávez que viva Chávez una y mil veces que viva Chávez venimos venimos de un acto de mucha recordación no se puede oír un acto político electoral ustedes saben que las cadenas tienen que ser únicamente para informaciones de actos de actos de trascendencia de importancia de manera oficial cuando estamos en campaña electoral debemos siempre respetar la normativa porque este es un acto de campaña electoral de acuerdo bueno compatriota venimos de un acto acompañado por los cohetes del pueblo a las 4.25 de la tarde exactamente estábamos ahí frente a él en el cuartel del 4 de febrero junto a su madre la doña Elena su padre el maestro Hugo que le mandamos desde aquí nuevamente nuestro abrazo nuestra solidaridad nuestro aplauso nuestro amor su germado sus hijas su hijo allí estuvimos con la oración de nuestro Cristo Redentor recordando aquel día hace un mes exactamente el dolor está intacto la necesidad de verlo de escucharlo de saber sus orientaciones de acompañarlo está intacta yo diría que es mayor hoy que hace un mes y el compromiso que él nos dejó a todos aquí estamos en la calle comandante Hugo Chávez cumpliendo la orden que usted nos dio hoy se han dado muestras de solidaridad de amor con el comandante Chávez en la China en Malasia en Vietnam Rusia Bielorrusia Irán España Francia los Estados Unidos Bolivia Argentina Cuba Cuba el mundo entero ha salido más de 100 países hoy a orar a cantarle al comandante a recordarlo con amor palabra palabra cierta yo quiero en nombre de toda esa solidaridad y todo ese amor que veamos juntos el video que nos envió el presidente Lula da Silva con ese amor con esa solidaridad ustedes lo han visto levanten la mano quien no lo ha visto bastante está en portugués pero el portugués es brasilero más la traducción entendemos Darío hagan algo con eso hagan algo Lula da Silva nos envió este regalo de amor que yo quiero compartir con ustedes y con los millones de venezolanos que nos están viendo en este acto en esta marcha de homenaje del Valle de Coche de Caracas de las misiones para nuestro comandante jefe que viva el Valle que viva Coche que viva Caracas 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 la cuna del libertador Simón Bolívar está listo el video nos 8 años en que fui presidente del Brasil tuvo la oportunidad de conviver con Nicolás Maduro que era ministro de las relaciones exteriores de Venezuela Maduro se destacó brilhantemente na luta para projetar a Venezuela no mundo e na construcción de una América Latina más democrática y solidaria tuvo un papel decisivo en la formación de la UNASUR y de la SELAC y siempre fue visible su profunda afinidad con nuestro querido y saludoso amigo Hugo Chávez los dos compartirlas las mismas ideas sobre el destino de nuestro continente y los grandes problemas mundiales más que eso Chávez y Maduro tenían las mismas concepciones en relación a los desafíos que la Venezuela tenía por la frente en defensa de los más pobres a grande obra de Chávez fue a de transformar a Venezuela en un país más justo realizando un massivo proceso de transferencia de la renda petroler en proveito de las camadas más sofridas de la sociedad mas Chávez así como Maduro siempre tuvieron claro que la Venezuela necesitaba escapar de los que muchos llamamos maldición del petróleo y la importancia que deran y que Maduro da la necesidad de industrializar el país y de desarrollar su agricultura demos pasos conjuntos en esta dirección y estoy seguro que Maduro como presidente será capaz de realizar esta meta de Chávez la decisión de elegir un nuevo presidente caberá exclusivamente al pueblo venezolano no quiero interferir en un assunto interno de Venezuela pero no puedo dejar de dar mi testimonio en nombre del futuro de este país tan querido del pueblo brasileño pero también en nombre del Mercosul en el cual Venezuela acaba de ser recibido una frase que resume todo lo que sinto Maduro presidente es la Venezuela que ya me sue que bonito ahora que cosa tan bonita que un líder de la talla de Lula da Silva diga de nuestro país de nuestro comandante de nuestro pueblo cosas tan meritorias cuando antes sucedía eso cuando antes díganme ustedes los que tenemos los que tenemos más de 40 de 50 levanten la mano somos minoría aquí los que tienen menos de 20 casi el 30% los que tienen de 20 30 que viva la juventud bueno yo tengo aquí unas ideas que preparé para comunicarme aquí en esta parroquia ustedes saben que en estas calles nosotros desarrollamos años de lucha años todo el coche todo el valle aquí mismo vivía Pancho Pancho Corredor y ese era centro de nuestras luchas aquí mismo aquí aquí en esta esquina el primero de marzo de 1989 a las cuatro y media de la tarde yo venía con un catanare que tenía un viejo farilán 500 pero cuando pasé por San Andrés primero de marzo miércoles a las cuatro de la tarde en San Andrés no existía la estación del metro todavía era la calle real de San Andrés ustedes no se acuerdan de eso estaba la laguna del valle estaban terminando de construir el centro comercial yo soy de aquí yo no soy de Nueva York a mí no me llaman el príncipe de Nueva York a mí me pueden llamar el hombre del valle el hombre de Caracas el hijo de Chávez me pueden llamar así no el príncipe de Nueva York no el burguesito no soy yo yo si conozco bien este barrio vengás y el kilómetro uno y el cero y el dos y el tres y el estanque aquí está la gente del estanque y la gente de aquí del Pedro Emilio Col de las veredas de coches que empiezan desde aquí hasta allá arriba venía yo el primero de marzo con un compañero llamado Eric un chileno íbamos a reunirnos con Fernando Soto Rojas que está aquí ven acá Fernando el viejo Fernando Soto Rojas ustedes lo conocen ese era mi jefe político ese año 89 él era el jefe comandante guerrillero yo iba a verlo a él iba a pasar por aquí porque Fernando se había ido por el 23 en Ericatia para que los dirigentes populares se replegaran para que no hubiera una masacre mayor en Caracas en La Vega y nos íbamos a ver en el paraíso en un apartamento y cuando pasé por San Andrés eso es todavía lo recuerdo y la rabia y la indignación todavía está aquí adentro como decía Lee nosotros nos movíamos entre la rabia y la ternura la rabia e indignación por la masacre que siempre vivíamos y la ternura por la esperanza de que viniera un país distinto una patria distinta vamos a escuchar vamos a escuchar los compatriotas por favor no importa déjenla ahí vamos a convencerla déjenla ahí y cuando pasé por San Andrés luego por el barrio Zamora por la Ceibita Cerro Grande la calle 1 la 2 la 3 la 4 la 5 la 6 la 7 la 8 la calle 9 la calle 9 la 10 la 11 toda la intercomunal la calle 14 donde yo vivía resulta que los dos cauchos del carro empezaron a fallar pero yo seguí porque el plomo era parejo contra los edificios alguien de ustedes se acuerda de eso plomo contra el pueblo que bárbaro que bárbaro esta burguesía pretende volver a gobernar después que masacró este pueblo el 27 y 28 de febrero es la misma burguesía asesina criminal es la misma no es otra son peores son peores recuerden hace 11 años hace 11 años ustedes recuerdan el golpe del 11 de abril ellos no pudieron repetir la masacre porque no tuvieron ejército que les obedeciera aquí está el general en jefe García Carneiro que lideró la insurrección militar del 12 y 13 de abril con el pueblo del valle y el pueblo del coche el que se crió en el loro San Andrés adentro el loro la subida del loro hacia la matanza hacia el tamarindo ahí me formé yo ahí me forjé yo ahí está Juanaria de la calle 11 camarada de toda la vida aquí está Pedro Aria compañero hermano de toda la vida también aquí está Pedro vente Pedro deja la pena aquí está juntos toda la vida cuántas cosas pasamos ahí está Juan unos muchachitos de 14 años enfrentando un gobierno hamburgues sin miedo sin miedo juntos y vuelvo al cuento o al testimonio cuando llegué aquí ya creíamos que estábamos a salvo pero ya los rines ya no daban más iban los rines sonaban los rines están los pajaritos miren los pajaritos de Chávez ahí están 10 millones de pajaritos revolucionarios 10 millones así van a quedar ellos a las 10 de la noche con la cabeza dando la vuelta con estrellas y pajaritos cuando el CN diga Nicolás Maduro 10 millones nuevo presidente de Venezuela el próximo 14 de abril vamos a esperar que llegue el momento paz y amor y llegamos aquí ahí donde están parados ustedes y ya el carro no dio más lo estacioné pegado allá y en ese momento iba llegando aquí aquí dos camiones del ejército y los soldados se bajaron corriendo se pararon aquí en dos líneas así aquí primero de marzo cuatro y media de la tarde del año 1989 aquí coche no en Manhattan no en Brooklyn no en Nueva York aquí en Caracas aquí en coche no en una discoteca estudio 54 bailando break dance allá en Nueva York purguecito fariseo es aquí que se bate el cobre aquí en Venezuela en los barrios en las calles que nos han formado para gobernar este país a nombre de Chávez aquí se hicieron dos líneas y al frente se paró un hombre alto catire con una boina cabello muy claro y nosotros estábamos ahí ahí estábamos parados dijimos ni caminemos porque de repente sentíamos que si caminábamos podíamos llegar hasta ahí nos quedamos parados viendo y aquí ese catire vestido con ropa de campaña arengó a la tropa y luego subieron por las escaleras del puente de coche y a los 10 minutos se escuchó un estruendo de plomo 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 y nosotros lo que nos quedó fue llorar ahí que quedaba la impotencia señores la impotencia pueblo contra pueblo hasta allí nos llevó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a una guerra interna nosotros venimos de un infierno de una guerra de pueblo contra pueblo por culpa de quien de esa burguesía patria que entregó la patria al imperialismo norteamericano que gobernaba en función de sus intereses bastardo y después bueno caminamos ahí está la puerta del Pedro Emilio Col quien conoce el liceo Pedro Emilio Col que queda en quinta avenida entre Brooklyn y Manhattan usted lo conoce Peter Emily Col Peter Emily Col ahí estoy yo yo me la pasaba ahí con mi Ferrari de vez en cuando voy con mi Ferrari para allá así es él viene de cuna de oro él no puede entender lo que es un pueblo que lucha por sus hijos por su familia por su vida todos los días por su patria no puede entender que este pueblo en el camino de la historia consiguió un protector consiguió un reventor que se llama Hugo Chávez que es nuestro padre que nos despertó y que nos formó que nos formó no lo pueden entender así que nos fuimos Erick y yo hasta el Pedro Emilio Col porque había un teléfono público en la puerta del Pedro Emilio Col no había celulares bueno y si había celulares jamás íbamos a pensar que alguien del pueblo pudiera tener un celular eso es en Venezuela en revolución que todo el mundo tiene hasta dos celulares o no eso es en época de revolución nosotros teníamos un medio se me cayó la cédula otra vez o un real creo que era ustedes saben que es un real saben que es real y medio saben lo que es un medio saben lo que es una locha ustedes no saben nada mentira y con un medio un real nos pusimos a llamar al doctor Jesús Martínez un abogado dirigente de la liga socialista que era el único que tenía carro de todos nosotros después también yo tenía carro carro que heredé de mi papá un fire run viejo del 74 todo es perolado pero bueno iba para adelante aguantaba la cosa no podía bajar a la guaira porque no tenía como subir se quedaba en el camino subía remolcado pero cuando estamos llamando a Jesús para que nos viniera a buscar porque el primero de marzo el 28 de febrero era martes y el estado de sitio ustedes saben que es un estado de sitio un toque de queda miren no saben los muchachos bueno un toque de queda un estado de sitio es que a partir de una hora no puede salir a la calle y se sale te pueden meter preso y dejar preso cuando hasta que le da la gana a la burguesía dejarte preso o te pueden matar y nadie paga el muerto como dicen por ahí y habían suspendido todas las garantías quiere decir que el gobierno podía llanar a quien fuere se podía llevar preso a quien le diera la gana sin necesidad de juicio y tenerlo preso todo lo que le diera la gana bueno como eran las cuatro y media casi cinco no nos podía agarrar el toque de queda aquí a las seis porque nos rapaban pues nos mataban y llamamos a Jesús Martínez y Jesús nos formó un lío como ustedes andan por ahí y le dijimos fuimos al valle a hablar con los compañeros de los movimientos de izquierda y movimientos populares para que se retiraran porque venía la gran masacre pero llegamos tarde la masacre llegó antes que nosotros y no nos pudimos bajar del carro no pudimos entrar al loro a la matanza no pudimos a las Malvinas no pudimos y cuando estamos en eso termina la ploma mentazón y sacan en una moto pequeña de esas de ¿cómo llaman? no vespa no las perlitas chopi la de chopi de esas de motopirueta llevan lentamente un parrillero perdón un motorizado un motorizado un muchacho de por aquí llevan un cuerpo y atrás lleva un soldado que se agarraba del motorizado y sostenía el cuerpo el cuerpo era el oficial que se había parado aquí era el cuerpo catire y todo el pecho lleno de sangre resulta que al pasar el tiempo todos nos enteramos que un primero de marzo de 1989 en medio de la rebelión popular aquí en el barrio Bengás a las 5 de la tarde mataron al comandante Acosta Carles era el comandante Acosta Carles que iba muerto lo habían asesinado en una trampa que le montaron eso lo viví yo aquí luego supe quién era los destinos al final a los que estamos propensos y dispuestos a luchar por nuestra patria los caminos y los destinos hacen que nos encontremos tres años después surgió el comandante Chávez en esa rebelión bendita y los destinos de todo el pueblo se unió a los destinos de los militares patriotas para siempre para construir esta patria es una historia hermosa a veces trágica a veces dolorosa pero es una historia hermosa la que hemos vivido en esta lucha de todos estos años 89 92 ¿cuántas veces vinimos nosotros con el comandante Chávez? allá mismo en la puerta del Pedro Emilio Col estuvimos aquí en la campaña electoral yo quiero aprovechar el momento porque el comandante Chávez desde hace dos años le dijo a Jorge Jorge y a Jacqueline por favor yo quiero hacer el anuncio ahorita que es temprano le dijo a Jorge y a Jacqueline y me dijo a mí que era vicepresidente político y él sabía que era caraqueño y que había jugado y hecho deporte bastante béisbol fútbol voleibol basquetbol en todas estas canchas en todas estas canchas no las pasábamos Pedrito y yo aquí jugando Juan Luisito Hugo y él me dijo y le hemos cumplido la orden él me dijo Nicolás y Alías también yo quiero regalarle a Caracas un buen y grande estadio de béisbol y un nuevo y grande estadio de fútbol y hemos aprobado los recursos para construir el nuevo estadio de béisbol y de fútbol aquí en la rinconada con una capacidad para 35 mil personas el de béisbol y 40 mil personas el de fútbol Caracas va a tener su estadio para el deporte del pueblo así 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 ¿Quién iba a pensar que ese muchacho, yo, que sigo siendo un muchacho, yo veo estas calles y cada calle, cada esquina tiene un recuerdo de mil cosas. Una vez aquí hicimos varias líneas de resistencia, porque la policía metropolitana nos traía a monte de la calle 14, a punta de plomo perdigones, teníamos varios heridos, y aquí, exactamente aquí, hicimos varias líneas, y la primera línea la encabezaba Juan Barreto, que no era tan gordo como ahora, y la encabezaba Juan Arias y yo aquí, la primera línea. Pero llegó un momento que vino una arremetida brutal, y nosotros entonces le dijimos, éramos como 200. Bueno, compañeros, a la ofensiva, a la ofensiva. Cuando volteamos para atrás estábamos los tres solitos. Nos llenaron el cuerpo aquí, de perdigones por todos lados. Estas calles todas tienen recuerdo de cuando empezó la privatización de la educación pública, y salimos a la calle a resistir, a luchar, a defender una causa justa. Por eso yo vengo aquí, yo vengo aquí y digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué me trajo aquí? ¿Quién me trajo aquí, Dios? ¿Qué pasó en la vida que yo estoy parado aquí? Hoy, como un hombre, un joven de la calle, luego un joven obrero, es capaz, en la lucha junto al Comandante Supremo, acompañarlo en su lucha. Y un día está aquí. Yo quiero pasar un video que es muy importante que siempre veamos, para que entendamos el momento en que pasó esto. Hace un mes, nosotros ya habíamos ido a votaciones, y habíamos reelecto al Comandante seis años más, y en el año 19 lo íbamos a reelegir seis años más, porque su misión en la tierra todavía no estaba cumplida completamente. Pero el destino nos jugó una emboscada. Ustedes saben que yo sigo siendo ese mismo muchacho, ese mismo luchador, que andaba aquí en la calle 17 arriba, aquí en la 16, en la 14, que tocaba salsa en la calle 9 bis, la tumbadora, es el mismo joven, es el mismo muchacho, que la vida lo llevó por un camino. Y un día, ese camino, lo puso aquí. Yo no me estoy lamentando, yo no me estoy quejando, no. solamente lo digo con dolor, hoy un mes después, de haberlo perdido físicamente. Porque yo quería llegar a viejito, al lado de él, acompañándolo, ayudándolo, apoyándolo, respaldándolo en todo, defendiéndolo de la burguesía, defendiéndolo del imperialismo en el mundo. ¡Pero él dio una orden! ¡Pero él dio una orden! él nos preparó a todos para esto, a Elías, miren acá Elías, Elías Agua, gran compañero, hijo de Chávez, leal, hasta más allá de esta vida también, Rafael Ramírez, hijo de Chávez, defensor del petróleo venezolano, a capa y espada, Yadira Córdoba, vicepresidente del área social, hija de Chávez, nuestro vicepresidente ejecutivo, Jorge Riaza, Maripi Hernández, compañera leal, firme, Nancy Pérez, luchadora de toda la vida, desde el 4 de febrero, es una de las pocas civiles, mujeres, que estuvo el 4 de febrero en Valencia, con un arma en la mano, luchando por esta patria. Marian Hanson, ministra de educación, luchadora universitaria. Héctor Rodríguez, joven venezolano, de 20 años apenas. Ricardo Menéndez, Carlos Osorio, general de los centauros de Chávez. Ricardo Molina, ministro de la Gran Misión Vivienda. Juan Carlos Loyo, siéntense aquí si quieren, porque nos quedemos aquí como un equipo de fútbol. Siéntense aquí, nos vemos bonito, miren qué bonito nos vemos todos juntos. Marcos Torre, presidente del Banco de Venezuela, coronel de la patria. Pedro Calzadilla, ministro de cultura. Carmen Meléndez, almirante, primera almirante de la patria. Iris Varela, con corito. Tienen que leer, tienen que leer la cuenta de Twitter de Iris. Luis, es muy buena. Arroba Iris Varela, búsquenla, que tiene unos mensajes imperdibles. Eso sí, se van a reír mucho, porque Iris siempre dice grandes verdades. Es un río crecido. Darío Viva, diputado. Ernesto Villegas de Coche, el novato del año. Ernesto Villegas, lo vamos a lanzar para Coche. Mentira, mentira, mentira. Va a ser ministro de comunicación por muchos años, porque es un gran compañero. Un gran cuadro de la revolución. Cilia Flores. Ustedes saben que Cilia va a ser desde el 15 de abril, la que, la primera combatiente del pueblo, la primera mujer combatiente. El general García Calmeiro. General del Valle, gobernador del estado, la Guaira, perdón, Marga. Aquí estamos, miren. Aquel que estando es Ricardo, tal Nery, parece que es el gordito. Tengo años que no lo vi, vivía en la calle 1, arriba, a la derecha, en un rancho de cartón y latón. Tremendo, compañero. El pueblo lo pide y nosotros también. El primer teniente, ejemplo de la lealtad, el comandante Chávez. Escalona. Aquí está. Este es el equipo de la patria. Este es el equipo de la patria. Estos son los apóstoles de Chávez. ¡Vámonos por los caminos de la patria! ¡Tenemos que ser! ¡Chávez, Chávez, 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 Chávez! ¡Chávez, Chávez, Chávez! ¡Chávez, Chávez, Chávez! intervenida, así dice la constitución, que a mí me inhabilite, óigaseme bien, para continuar al frente de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, bien sea para terminar en los pocos días que quedan, ¿cuánto? Un mes, oye, digo un mes, un mes. Y sobre todo para asumir el nuevo periodo para el cual fui electo por ustedes, por la gran mayoría de ustedes, si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, yo, Nicolás Maduro, no sólo en esa situación debe concluir como manda la constitución el periodo, sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Es uno de los líderes jóvenes de mayor capacidad para continuar, si es que yo no pudiera, Dios sabe lo que hace, si es que yo no pudiera, continuar con su mano firme, con su mirada, con su corazón de hombre del pueblo, con su don de gente, con su inteligencia, con el reconocimiento internacional que se ha ganado, con su liderazgo al frente de la presidencia de la República dirigiendo junto al pueblo siempre, y subordinado a los intereses del pueblo, los destinos de esta patria. Así, eso fue la orden. Y yo estoy aquí. Hay dos opciones. Hay dos modelos. O el modelo de la patria, el modelo socialista democrático, o el modelo capitalista, neoliberal y represivo. Hay dos candidatos. Ustedes eligen. Ustedes ya han tomado una decisión, estoy seguro. Estoy seguro que este pueblo, que este pueblo ya tomó una decisión. Hay dos candidatos. Ustedes deciden quién va a ser presidente. Si el hijo de Chávez, un líder socialista, un patriota, un revolucionario o un burguesito que acabe con este pueblo nuevamente. Yo estoy seguro que el pueblo me va a ser presidente de la República el próximo 14 de abril y que le vamos a dar una lección a esa burguesía que nos odia, a esa burguesía que nos desprecia. Le vamos a darle primero una lección de humor y después le vamos a dar una lección espiritual. Primero de humor, pues. Como el burguesito está obsesionado, como yo me lo vacilo, porque si algo aprende uno en las calles y en los barrios a vacilarse a los burguesitos. Caprichito, caprichito. Burguesito, burguesito. Tantas cosas que se le pueden cantar y todas serían ciertas. Todo lo que rime, burguesito, burguesito. Bobito, bobito. Bueno, vamos a vacilarnoslo, pues. Se la pasa a Nicolás. Ayer dijo, yo lo leí en una página de internet que se llama Noticias 24, que es muy buena. Un poco parcializada para la derecha, pero es buena. Sacan algunas cositas de nosotros. El dueño dice que es imparcial. Ojalá aprenda que es eso. Yo lo leí ahí, la madrugada. Estaba con el iPad, la tableta. Estábamos ya acostados, descansando. Silvia y yo conversando, viendo televisión. Es el momento de paz, de tranquilidad, ¿verdad? El descanso del guerrero y de la guerrera, los dos junticos. Y me puse, ya, ya, ya. Esa parte pasó. Elías, Elías. Y... Bueno, y resulta que él... Miren, 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 miren. ¿Qué puede pensar uno? ¿De él? ¿Qué puede pensar uno? Él dice, él dice, mira lo que dice. Mira lo que dice. Oye... Dice él, ¿no? Yo no sé cómo habla él. Dice, yo estaba viendo a Nicolás. ¿Por qué él tiene que hablar conmigo? Así, ¿vale? Los ojos puyúos. ¿Por qué tendrá los ojos puyúos? Por el odio. Por la envidia. Por el desprecio que me tiene a mí y al pueblo. Entonces él dice, en un discurso que estaba haciendo. Yo estaba viendo a Nicolás. Antes de salir por este acto, prendí el televisor. Me dijeron, está hablando Nicolás. Yo me puse a ver a Nicolás. Y Nicolás lo estaba viendo y me daba sueño. Porque es muy aburrido, Nicolás. Es tan aburrido que le da sueño. Y ustedes hay que se duermen. Vamos a hacer el baile del dormido, pues. Mientras yo hablo, ustedes cierren los ojos. Uno, dos, tres, a dormir. Hasta yo me dormí. Así de aburrido seré. Hay que vacilárselo. Uno no se puede enganchar con el odio. Y entonces duró. Él habla siempre 21 minutos. No pasa de 20. No puede. Esto no da para tanto. Y duró 10 minutos. Duró la mitad de su discurso hablando de mí. De que él se aburría viéndome. No me vea. Si se aburre, no se aburra. No me vea. Pero el baile de la obsesión sirve así como un exorcismo. Para vacilarnos y sacarnos ese diablo de la maldad que ellos tienen. A la una, a las dos, a las tres. Y duró. Bueno. Un poquito de humor. Y ahora. Un poquito de amor. Nosotros vimos ese video, ¿verdad? Ahí está clara la orientación de nuestro comandante. Ustedes no saben lo que yo sentía cuando estaba ahí sentado. Yo sentía como una lanza aquí. Aquí. Entre el corazón y el estómago. Como una lanza. Y no podía casi respirar. Inclusive llegué a temer que me estuviera pasando algo. Porque yo sentía que ese día él se estaba despidiendo de nosotros. Que cuántas veces estuvimos con él. Ahí sentado. Trabajando. Sonriendo. Viviendo. Protegiendo a este pueblo. Y era la última vez que estábamos ahí. Y así fue. Fue la última vez que estuvimos. Ahí. En el despacho 1. Del palacio de Milaflores. Sentado. Hablándole a un pueblo. Eso ha quedado aquí. Y aquí grabado. Para siempre. Porque a nosotros lo que nos mueve. Es un sentimiento profundo. De amor a la patria. De amor entre nosotros. Nosotros cumplimos. El dictamen bíblico. De amarnos los unos a los otros. Lo practicamos diariamente. Nuestras relaciones son relaciones de amor. De camaradería. De solidaridad. En medio de la lucha. Por eso. Yo quiero leer. La oración del compromiso. De San Francisco de Asís. Que me regaló. La madre. De un gran compañero. Un general de división. De nuestro ejército. Que ayer me lo regaló. Y me dijo. Palabras y orientaciones muy hermosas. De su señora madre. Una mujer muy cristiana. Que me. Que cosa. Que me mandó. Esta oración tan hermosa. Que yo quiero que la hagamos colectivamente. ¿Ustedes están de acuerdo? Es muy hermosa. Vamos a hacerla con fe. Vamos a hacerla desde el corazón. Todo aquel que quiera hacerla. Esto es voluntario. Pero es muy hermosa. Y es la oración del compromiso nuestro. Con toda una patria. Oración del compromiso. Señor. Haz de mí un instrumento de paz. Allí donde hay odio. Que yo ponga el amor. Allí donde hay discordia. Que yo ponga la unión. Allí donde hay un error. Que yo ponga la verdad. Allí donde hay duda. Que yo ponga la fe. Allí donde haya desesperación. Que yo ponga la esperanza. Allí donde haya tinieblas. Que yo ponga la luz. Allí donde haya tristeza. Que yo ponga la alegría. San Francisco de Asís. Yo le pido a este pueblo. Y a Dios nuestro Señor. Al Cristo Redentor. Que me dé sabiduría. Y me dé fuerza. Para ser un presidente. Que ponga la paz. El amor. La unión. La verdad. La fe. La esperanza. La luz. Y la alegría. A todo el pueblo de Venezuela. A toda la patria venezolana. En nombre de Cristo Redentor. En nombre de nuestro comandante Chávez. Yo pido esa fortaleza espiritual. La primera fortaleza. Que tiene que tener un pueblo socialista. Es la espiritual. Tenemos que ser un mejor pueblo. Tenemos que ser mejores hombres y mujeres. Chávez nos hizo mejores seres humanos. Chávez nos hizo más solidarios. Chávez nos hizo más solidarios. Chávez nos hizo patriotas. Chávez nos hizo humanos. De verdad. Chávez nos enseñó lo que es la patria. Chávez nos educó en los valores de Cristo. En los valores del socialismo. Hoy somos mejores seres humanos. Gracias a Chávez. Nosotros. Tenemos que ser. Un pueblo socialista. Un pueblo socialista. Que vaya a la búsqueda con su amor. De aquel que nos odia. Lo que dijo. Winston Ballenilla. Y los artistas. Algunos de ellos están aquí. Yo pido que me pasen la lista. También para saludarlos. Y aquí se pueden sentar junto a nosotros. Estos artistas son unos valientes. Han aguantado la remetida del odio. De la intolerancia. Vamos nosotros. Con Cristo Redentor. Con la oración de San Francisco de Asís. Que ojalá pudiéramos reproducirla por millones. Vamos a tocar la puerta. Del que nos odia. Vamos a tocar la puerta del que nos desprecia. Y vamos a traerlo al mundo del amor. Al mundo de la felicidad. Al mundo de la patria verdadera. Yo te invito a ti. Hombre y mujer que me escuchas. Cese tu odio. Cese tu desprecio. Cese la intolerancia. Vengan con nosotros. Aquí estamos nosotros. Con nuestros errores. Está bien. Con nuestras limitaciones humanas. Pero todas las limitaciones. Y todos los errores que pudiéramos tener como seres humanos. Se curan con creces. Con el amor gigante. Que tenemos dentro de nosotros. Para ser patria. Para proteger a nuestra familia. Para construir el socialismo. Como el reino de la igualdad. El reino de Cristo. En la tierra. Eso es posible. Y en coche. El movimiento por la paz y la vida. Con todos los movimientos de jóvenes. Motorizados. Grupos culturales. Y un al fuerte. Estamos coordinando un polideportivo. Una cancha integral de paz para la calle 7. En Brusual ya están los recursos aprobados. Para un gran complejo deportivo y cultural. Que sea centro de este movimiento para la paz. Que ha venido planteando Rubén Mendoza. Desde hace años. Como 40 años tiene Rubén. Desde que era militante del MIR. Era el único militante que tenía el MIR en el valle. Era secretario general y militante. Que hombre tan valioso ese compañero. Debe estar por ahí Rubén. No lo he visto. Se van a entregar por fin. 134 apartamentos en el barrio 70. Se inauguró hoy. Por fin. La maternidad del valle. Que quedó bellísima. Hasta se puede hacer turismo. Si quieren ustedes. Para que vean lo que hace la revolución. Se retardó bastante. Eso sí. Pero quedó muy bella. Y muy útil. Yo le vengo a pedir el apoyo. Vamos a evaluarlo. Tenga la seguridad. Yo le vengo a pedir el apoyo. Para ver si ustedes me lo dan. Yo quiero ser. En el marco. De este plan de la patria. Que es mi plan. Que es mi guía. Y va a ser. La letra. Cumplida. De mi gobierno. En este marco. De la gran misión. A toda vida Venezuela. Compañeros del valle. De coche. Del sur de la ciudad de Caracas. Que están aquí. Compañeros de Caracas. Le hablo a Caracas en este momento. Nosotros vimos. Cómo se deterioró el problema. De la criminalidad y la violencia. En nuestros barrios. Yo lo viví. A mí nadie me lo contó. Yo jugaba a béisbol. Era bueno. Pichando. Y era entrenador. En esa zona que les he dicho. Zamora, La Matanza. El Loro. Cajigal. Teníamos equipos de muchachos. De 10 años. Y nos íbamos para el estadio en de coche. Ustedes lo conocen, ¿verdad? Ahí entrenábamos. Entre semanas. Y de repente los muchachos crecieron. Y uno. Y otro. Y otro. Empistolado. Les estoy hablando del año 78. 79. 80. No les estoy hablando de ahorita. El 2010. ¿Cuánto es eso? 80. 90. 33 años. Yo tengo 50. Cuando tenía 16, 17. Aquí hay otros compañeros que estaban en el cementerio. Estos compañeros eran nuestras zonas. Porque también yo trabajé. Teatro Popular. Cine Club. Y siempre lo recuerdo. En el barrio Sin Techo. En la Gran Colombia. En la Bandera. En la Bandera. Cuántas cosas. Y vimos uno por uno lo fuimos perdiendo. Porque la cultura de la violencia se instaló. Y nuestros muchachos fueron como adoctrinados en el culto a las armas. Eso empezó hace tiempo. La cultura del capitalismo. Se la metieron en el cerebro. Eso empezó hace tiempo. Y un día estábamos en una esquina arriba. Porque vivía compañero que decíamos papi colonil. Y llegaron cuatro muchachos. 14, 15 años. 4, 9 milímetros aquí. Quietos. Así. Quietos todos. Hasta que le hablamos. Y le dijimos. ¿Qué pasa? Que lo que les pasa a ustedes se volvieron locos. Nos van a matar. Dennos todos los que tengan. Tú no sabes quién soy yo. Y los muchachos entraron en conciencia. Y después se reían. Y siguieron el camino. El camino les fue muy corto. A los seis meses. A los ocho. A un año. Uno por uno nos llegó la noticia. Los mataron. En la calle. A uno lo desaparecieron. Otro cayó en un atraco un banco. Y otro en la calle. En el nuevo circo. Y fuimos perdiendo. Jóvenes y jóvenes. Hace tiempo. Y el comandante Chávez. Echó las bases ya. Para una sociedad de paz. Y nos toca a nosotros terminar de construirla. Porque el comandante Chávez. Con las misiones. Y grandes misiones. Fue acabando la pobreza. Y nosotros. Vamos a continuar. Las misiones. Y grandes misiones. Y vamos hacia la pobreza cero. En el año 2019. Pobreza cero. Aquí están. Los compañeros. Levanten la mano. De las misiones. Y grandes misiones. Que marcharon hoy. La gran misión. Hijos de Venezuela. En amor mayor. Vivienda Venezuela. Agro Venezuela. Saber y trabajo. A toda vida Venezuela. Continúa. Y se van a multiplicar. Aún más. La misión Barrio Adentro. Continúa. La misión Niño Jesús. La misión Sonrisa. La misión Milagro. La misión Robinson 1. Robinson 2. La misión Rivas. La misión Rivas. La misión Sucre. La misión Alma Mater. La misión Cultura. Corazón Adentro. La misión Alimentación. La misión Madres del Barrio. La misión Negra Hipólita. Que hay que repotenciarla. La misión Guayca y Puro. La misión José Gregorio Hernández. La misión Barrio Adentro Deportivo. Todas las misiones. Todas las misiones. El único que garantiza aquí. Que las misiones continúen. Es este hombre que está aquí. Un verdadero hombre del pueblo. Un verdadero hijo del pueblo. ¿Ustedes creen que los burguesitos están interesados en las misiones? Si están tan interesados, ¿por qué no lo hicieron nunca? En 160 años que gobernaron. ¿Por qué han destruido las misiones donde han sido gobernadores? ¿Por qué? Entonces, compañeros, sobre la base del avance en la lucha contra la pobreza, contra el atraso que ha logrado nuestra patria bajo la conducción del comandante Chávez, yo les planteo una gran tarea, que sea el centro, el centro focal de todos los esfuerzos del plan de la patria, de todos los esfuerzos que hagamos en educación, en cultura, en salud, en alimentación, en infraestructura, en edificios, en viviendas. Todos los esfuerzos, concentrarnos en un foco. Y ustedes saben cuál es el foco, el centro de todos los esfuerzos, la paz y la vida de nuestras comunidades, de nuestras calles, de nuestras ciudades. Yo necesito su apoyo. Yo quiero ser el presidente de la seguridad de Venezuela, que construya una patria socialista y segura para todos. Ustedes me van a ayudar. Me perdonan lo que voy a decir. En primer lugar, le pido perdón a mis compañeros de equipo. Yo no soy un vanidoso, no tengo ego, yo no sé qué es eso. Hace muchos años que no sé qué es eso. Creo que nunca lo tuve en la vida. No tengo vanidad. No tengo espejito donde me veo. Espejito, espejito, dime. Caprichito, caprichito, ¿quién es más bonito? Caprichito o aquel, el malandro autobusero. Oh, yo no le pregunto un espejo, nada. De broma me peino. A veces. Aquí hay algunos que no se peinan, tienen la facilidad. Como Ricardo Menéndez, que tiene un peinado permanente. Yo no tengo vanidad, ni ego, pero yo quiero que me escuchen todos y todas. Es mentira que la burguesía puede resolver el problema de la seguridad ciudadana. Es mentira. Si no, vean en Miranda. Aquí está el protector de Miranda, Elia Jagua. Gran líder de esta revolución bolivariana. En Miranda, en la mayor demostración del fracaso del burguesito. El doble de homicidios, el doble de atracos, el doble de secuestros. El estado más violento del país. Y dice, unas estadísticas, que es uno de los estados más violentos de América Latina. El estado Miranda. Ah, pero los medios de comunicación no dicen nada. Si fuera Nicolás Maduro, gobernador del estado X, y tuviera el doble de homicidios, el doble de atracos, y fuera candidato presidencial, lo dirían todos los días los medios. ¡Oh, miento! Ah, pero el príncipe de Nueva York lo protege. Es un príncipe. Por eso es que le salen los monstruos que le salen, como Pedro Carmona Estanga. Aquí hay dos candidatos. Yo soy hijo de Chávez, ustedes saben. En todo caso, el burguesito pudiera decir que políticamente es hijo y heredero de Pedro Carmona Estanga, no de Chávez. Porque ahora se está disfrazando. Tenemos informaciones fidedignas de que ayer le implantaron una verruga aquí, porque él se quiere parecer a Chávez. Y tenemos informaciones fidedignas de que le están poniendo un bigote así, un bigote de la patria, como el que tienen algunos de ustedes. Entonces, compatriota, yo pido permiso para decir lo siguiente. No es el burguesito que puede hacer nada por el pueblo. Sería peor. Volverían las mafias policiales que dirigen la policía de Miranda a masacrar al pueblo otra vez. El único, y me permiten decir esto con la mayor humildad, el único que puede asumir el problema de la seguridad y resolverlo en este periodo de gobierno se llama Nicolás Maduro y el equipo de Chávez, que está aquí, un equipo político, colectivo, de trabajo. Somos los únicos que podemos... Además, ustedes saben por qué. Porque nosotros podemos subir e ir a cualquier barrio, a cualquier comunidad, con nuestra cara limpia. Y somos recibidos con amor. Como fuimos a José Félix Rivas, la zona 10. Un saludo a los compañeros del otro beta, y a las compañeras. Yo les voy a hacer un llamado. El ardimiento. Yo les quiero hacer un llamado a los jóvenes. Levanten la mano a la juventud. A los que están aquí, a los que me escuchan por televisión o por radio. Compañeros, aquellos grupos que por distinta razón cayeron en la violencia, en las armas, que por distinta razón cayeron en el crimen y en otros temas. Yo los llamo. Vengan para acá. Yo los llamo. Vamos a hacer patria. Vengan para acá a trabajar, a estudiar. Vengan a unirse, a hacer patria juntos. Vamos juntos, camaradas. Ustedes acepten mi llamado. Yo quiero ser su presidente. Yo viví eso. Yo lo viví. Yo lo viví. Ellos dicen que yo soy un malandro. No. Ustedes saben por qué no soy un malandro. Porque me metí a revolucionario muy jovencito. Si no hubiera sido por las lecciones de Carlos Marz, de Federico Engel, de Vladimir Iles, Julian Ott, Lenin, del Che Guevara, de Fidel Castro, de Simón Bolívar, de Zamora. Si no hubiera sido por la lucha de calle, quizás, quién sabe, si tuvieran razón estas personas que nos odian y que hablaron hoy, quizás hubiera caído por ahí en cualquier escalera o en cualquier calle como cayeron otros muchachos. Pero la revolución me permitió salvarme y convertirme en un hombre de bien. yo a los 18 años me decepcioné de la religión y me autodeclaré ateo a los 18 años. Y así lo puse en el registro del servicio militar por cosas que uno veía, inmoralidades que uno veía en alguna oscura, no todos, en algunos. Y yo dije, bueno, me puse incrédulo, le pido perdón a Dios, mil veces le he pedido perdón por haber dicho esa palabra que era ateo, porque yo no era ateo, yo amaba más que más de un hipócrita, porque yo me la pasaba en los barrios tratando de salvar a esos muchachos que perdimos como golondrinas que se fueron cuando cayeron producto de la violencia de un balazo maldado. Y dejaron a su madre llorando, a sus hermanas y a nosotros. Y en esos caminos encontré a Dios otra vez, pero encontré al Dios verdadero. Sobre todo en el camino de Bolívar, en el camino de Chávez, ustedes saben quien nos hizo creyentes profundos en Dios a nosotros y en Cristo Redentor, Hugo Chávez. Profundos creyentes en la espiritualidad hermosa que emana del amor a Dios, que emana del amor al prójimo, que emana del amor a un pueblo, a la patria, a la historia, a los grandes, a los gigantes. Esa es la historia que hemos transitado, compañeros. Yo le digo a los grupos de muchachos que quieran incorporarse, vengan, yo voy a ser presidente de la República, muchachos. A partir del 15 de abril los espero a todos para que nos veamos, nos reunamos, para que dejen la violencia, para que construyamos una Venezuela de paz. Yo quiero ser el presidente de la paz, quiero ser su presidente, yo quiero que ustedes se salven, yo quiero que ustedes lleguen a viejitos y sean hombres y mujeres de bien, útiles a la patria. ¿Ustedes me van a apoyar en eso? Yo necesito que me apoyen, perdonen en el yoísmo, pero es que ser presidente de la República es una cosa bien arrecha y hay que asumirlo uno personalmente con toda la fuerza del alma. ¡Que viva Chávez! 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 Bueno, compañeros, fíjense que ya estamos llegando casi al final de esta parte de la... están llamando a sus... Vamos juntos, sin intolerancia, sin exclusión. Vamos con la alegría que nos da vivir. Yo quisiera, compatriota, que aquí termináramos con un juramento del alma. Nosotros tenemos el 14 de abril que prepararnos muy bien desde temprano, 3, 4 de la mañana, cuando suenen los cohetes, cuando suene la diana Carabobo, cuando suena el silbido aquel. Para ir a votar, ¿ustedes saben silbar? Bueno, cuando cuente 3, silbamos todos el silbido de la victoria del 14 de abril. A la 1, a las 2, a las 3. Y después, a las 6 de la tarde, todo el mundo tiene que ir a votar. Cuidado, que ustedes vayan a decir, no, estamos sobrados. Nicolás está ganando por el 60%. Yo no voy a votar porque amanecí en ratonado. No se rían, eso pasa. Hay que cumplir ese juramento. Miren, ahorita yo estaba leyendo una opinión loca, dos opiniones, de un supuesto encuestador fantasma que apareció y echa unos números locos, uno, el primero. Él dice, no. Caprichito tiene 6 millones seguros, inamovibles. Todos van a votar por él. Maduro no, porque Maduro no es Chávez. Me dio bobo. Chávez es único, es uno solo, es irrepetible. Pero yo soy su hijo. Yo soy su hijo. Y todo el pueblo es Chávez. Todos somos Chávez. Todos somos Chávez. Entonces, fíjame, ellos calculan, ellos calculan lo siguiente. Ellos quieren molestar al pueblo y están saboteando el sistema eléctrico. Todos los días yo les planteo a ustedes que si ellos siguen con su saboteo, con saboteo o sin saboteo, salgamos a votar el 14 de abril y le demos la pena a esta gente para que aprendan al pueblo. Este pueblo no lo confunde nadie. Ya yo mandé a militarizar todas las estaciones y sus estaciones eléctricas. Y tenemos a varios presos, funcionarios saboteadores. Y voy a lanzar la gran misión eléctrica para refundar todo el sistema eléctrico, para cambiar todo el sistema eléctrico. Ya basta de saboteo. Eso es lo primero que voy a hacer el 15 de abril, decretar como servicio de seguridad nacional el sistema eléctrico y empezar la refundación del sistema eléctrico. Yo llamo a la clase obrera eléctrica que me apoye, a los trabajadores y trabajadoras patriotas, pero llamo a todo el pueblo que sepa que ellos están planificando un apagón general, saboteando la electricidad. Si eso llega a suceder, ay papá, yo más bien le digo que no jueguen con nosotros, nosotros queremos paz. Ayer ellos salieron y hoy se hicieron los locos, yo te pregunto desde aquí, príncipe de Nueva York, ¿por qué ayer tu representante en el poder electoral propuso que se suspendieran las elecciones del 14 de abril para otra fecha? ¿Por qué? El que pide tiempo está asustado. Pero no nos confiemos. Yo voy a empezar a pedir la lista del 1x10 a partir de mañana. Mañana voy a Amazonas, a Delta Macuro y a Puerto Ordaz en el Estado Bolívar. Pasado mañana, el domingo, voy a estar en la Revolución de los Llanos. Voy para Apure, para Portuguesa y para el Guarico, tres estados, el domingo. Y el lunes voy para la Revolución de Oriente, los cuatro estados orientales. Vamos a estar el lunes en Monagas, en Barcelona, en Cumanada y en Margarita en la noche. Cuatro estados. Y así seguimos el huracán bolivariano por todo el país. No nos confiemos. Mañana voy a pedir la lista del 1x10. ¿Quién la tiene aquí? Pa' verla. ¿Dónde está? Está bien, está bien. Está bien. No nos confiemos, compatriota. No nos confiemos. Tenemos que ir a votar el 14 de abril. Y después, todo el mundo alerta, porque ellos piensan desconocer los resultados electorales. Pero a nosotros no nos perturba nada ni nadie. Los resultados van a ser los resultados y aquí lo acata todo el mundo, porque es la voluntad del pueblo. En una democracia perfecta que tenemos. Aquí tenemos de visita a dos vecinos. La compañera esposa de Alí Primera, Sol Bucet, y su hijo, Florentino Primera. ¡Bienvenido, queridos, Alí, adelante! Sol, estamos recordando, recordando Sol, el Araguanay 2, 3. Araguanay 2, ¿quién vive en Araguanay 2? Sol, aquí, ahí, ahí vivía Alí, con estos chamos, ven acá, Florentino. Estos chamitos, chiquiticos, ellos no se acuerdan de uno. Yo no estaba muy viejo, pero era más grande. Ponte aquí Sol. Y cada vez Sol, que nosotros salíamos del Liceo José Ábalo, al mediodía a la 1, a las 12, casi siempre nos conseguíamos alí parado, en la parada del Valle City, con el 4, en el estuche negro, y la guitarra en el estuche negro parado ahí. Y le decíamos, alí, y yo decía, eh, pa' carajito, nos decían. ¿Para dónde va? Voy a no sé dónde. Voy saliendo al nuevo circo a agarrar un autobús. Voy a cantar para Carigua. Y empezaba a echarnos cuentos, alí. Un día, yo siempre lo recuerdo, el 23 de enero de 1980, estábamos Juan Aria, que estaba por aquí, Pedro Aria, en un acto en el 23 de enero, en la zona E, plomo y plomo, y alí cantó, 23 de enero, se estaba conmemorando, 58, 68, 78, 22 años, del 23 de enero. Aquí están los camaradas de coche, de toda la vida. Y se estaba conmemorando, y alí le tocó hablar en medio de una lluvia de plomo. Cuando terminó de cantar, tenía que ir a un acto en la Universidad Central. Y él se fue, caminando, me voy, se despidió. Y a nosotros, nos dijeron que lo protegiéramos. Y bajamos caminando, hasta la avenida Azucra, hasta Aguasalud. Y él, casi piedra nos tiró, porque él no quería que nadie lo protegiera. ¿Por qué? Él no era ningún privilegiado, para que nadie viniera a ser escolta de él, decía el índice. Por eso le hicieron tantos atentados. Y nosotros, que nos quedamos ahí, íbamos a estar a él. Y él iba adelante, se paraba y nos parábamos. Caminaba hacia nosotros, reculábamos para atrás. Y después, hasta que llegamos a la esquina de Aguasalud, en la subida del índice, y él paró un taxi. Se montó. Y nosotros nos acercamos. ¡Chao, Alí! ¡Carajito! Y se fue. Ese era Alí. Nos veníamos a pie del nuevo circo, de los conciertos, caminando. Y lo acompañábamos aquí, una marcha, hasta el valle, para protegerlo, con una botellita de ron. Eran aquellos tiempos, ahora no. Ahora, a puro tomo, jugo de guanábana, guayaba. Esos tiempos pasaron. ¡Uh, hace tiempo! Las bombonas de Anís, esos son recuerdos viejos. Yo no le recomiendo a nadie. No soy un pacato, pero no. Eso no ayuda para nada, realmente. La felicidad y la alegría está aquí. Uno puede estar borracho de alegría, todo el día, por sus ganas de vivir, por sus ganas de hacer cosas buenas, para la familia, para la patria, para la comunidad. Esa es la alegría que nos anima a nosotros. Por eso, el estar aquí, Sol, Florentino, está presente, aquí, allí, con su ejemplo, con su espíritu, con sus bendiciones, con su canto, de juglar, de parajarito libre. Porque ustedes saben que ellos se han burlado de mi espiritualidad. bueno, que se burlen. Ahora ya se los pasan hablando entre ellos, que si el pajarito es maduro, que quieren conocer el pajarito es maduro, que dónde estará el pajarito es maduro. Ese es el tema de conversación de la derecha que nos odia. Pero nosotros vamos a ir como pajaritos y pajaritas. El 14 de abril, 10 millones de pajaritos y pajaritas vamos a cantar la victoria de Chávez. Va a cantar el pajarito libre. ¿Y quién duda? ¿Quién duda que Chávez está en el Guaraira Repano? ¿Quién duda que Chávez está en la sonrisa de nuestros niños? ¿Quién duda que Chávez está en nuestro corazón? ¿Quién duda que Chávez es un pájaro libre que vuela y que nos da sus bendiciones? ¿Quién lo duda? ¡Claro que sí! Chávez se hizo canción, se hizo música, se hizo eterno, se hizo inmortal y ahora está al lado de Ali. Deben estar gozando los dos. Imagínense ustedes a Chávez hablando con Ali. No lo dejarán ni cantar. Y Ali seguro está diciendo un momentico Chávez, vamos a cantar un y después seguimos hablando. ¡Qué bonito es imaginarse a nuestros héroes todos juntos en una sola corte de libertadores! ¡A Bolívar! ¡A Sucre! ¡Al Che! ¡A Allende! ¡A Huencaipuro! ¡A Jorge Rodríguez! ¡Alberto Lovera! ¡A Libia Goberner! ¡A Guilherme! ¡A Guilherme Lara! ¡A Guilherme Lara! ¡A Guillermo García Ponce! A Li Primera, a Hugo Chávez, a Costa Carles, todos juntos, llenándonos de bendiciones. A Carlos Escarra, nuestro gordo amigo. A Lina Ron, a Luis Tascón, claro que sí los recordamos. A William Lara, a Clodobaldo Rusián, buenos compañeros, al viejo Miure Roja. Honor y gloria a todos nuestros héroes por siempre, y nuestras oraciones, y nuestro compromiso de ser leal a ellos y al camino que nos dejaron. Bien, vamos a jurar desde nuestro corazón. Juro desde mi corazón de patriota que se dé leal al legado de Hugo Chávez. Juro que llevaré adelante todas las tareas necesarias para garantizar la victoria de la candidatura de la patria el 14 de abril. Juro que no le fallaré a Chávez, y que iré a votar temprano, y luego saldrá a las calles en democracia y en paz a celebrar la victoria. Lo juro que viva Hugo Chávez. Y ahora, vamos a cantar todos, todas las canciones. Yo a terminar este acto, voy a tomar el metrobús aquí, en el puente de coche, y me voy a ir manejando por toda la intercomunal del valle, por allí, a recordar cada calle, cada camino de esta patria que nos vio nacer, que nos formó para servirla. Y ahora, vamos a presentarle al grupo Un Solo Pueblo, refundado, que tiene una canción hermosísima. Yo no te entendía, tú no me estabas llamando abajo. Vamos a cantar pues, ¿están listos? En homenaje al comandante Chávez. Sí. Y luego vamos a escuchar a Antonieta, consigamos juntos. Y luego a Rey Armas, y luego a Roberto Antonio, y luego a Florentino, y a los Cala Vila. Vamos a hacer una serenata de turno, hoy 5 de abril, a un mes, por nuestro comandante Chávez. ¡Qué diva Chávez! ¡Música de la patria! ¡Vamos a cantar con este coro! ¡Dice así! Patria, 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 patria querida, tú no es mi cielo, tú no es mi sol. Patria, patria, tú no es mi vida, tú no es mi alma, tú no es mi amor. Chávez comandante, un pano de luz, grita Venezuela, la patria eres tú, chávez comandante, un pano de luz, como un pano de la mano, un pano de la mano, la unión del pueblo todo está seguro, en la unión del pueblo todo está seguro, con un pano de la mano, un pano de la mano, Patria, patria, patria querida, tú eres mi cielo, tú eres mi sol Patria, patria, tú eres mi vida, tú eres mi alma, tú eres mi amor Saberá vos todos, sabes mi vestido, sabes mi maduro con el porvenir Llamas y maduro con el porvenir, sabes mi maduro con el porvenir Señaló el futuro para presidente, voces por maduro Para presidente, voces por maduro, nuestro representante es por maduro Patria, patria, patria querida, tú eres mi cielo, tú eres mi sol Patria, patria, tú eres mi vida, tú eres mi alma, tú eres mi amor La patria y que viva la patria del comandante Chávez Patria, patria, patria querida, tú eres mi cielo, tú eres mi amor Patria, 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 tú eres mi vida, tú eres mi alma, tú eres mi amor Nicolás Maduro, victoria perfecta, con los diez millones cumple nuestra meta Nicolás Maduro, victoria perfecta, Nicolás Maduro, victoria perfecta Yo lo juro sabes, voto por maduro, yo lo juro sabes, voto por maduro Por tu amable sentir ¡El Valle una Buya! ¡Patia, patia, patia querida! Tú eres mi cielo, tú eres mi sol Patia, patia, tú eres mi vida Tú eres mi alma, tú eres mi alma ¡Hasta la victoria siempre! Y bien de esta forma entonces Estamos participando en este evento Que se está realizando en Coche y en Valle Sitios en los cuales recientemente la revolución Obtuvo más de 60% en las elecciones del pasado 7 de octubre Continuamos apreciando parte de lo que es la movilización Y sobre todo de las interpretaciones musicales Que a esta hora tienen lugar acá Volvemos nuevamente a la tarima principal Si Simón me acompañó entre montes y ciudades En la esperanza, en la soledad Si nací para amar Si elegí mi porvenir Y en nombre de mi patria Si encontré lo que perdí Sigo aquí Sigo aquí Sigo aquí Sigo aquí Sigo aquí Sigo aquí Si labraremos la tierra Y dormiremos en paz Despertaremos felices Despertaremos felices Despertaremos felices Un canto de libertad Si Simón nos acompañó Si nos acompañó entre montes y ciudades En la esperanza, en la soledad Si nacimos para amar Si nacimos para amar Si elegimos el futuro Y en nombre de la patria Si logramos nuestro triunfo Sigamos juntos Sigamos juntos Sigamos juntos Sexo Sigamos juntos Sigillos juntos Sigamos juntos Sigamos juntos Sigamos juntos Sigamos juntos En el nombre de la patria Si elegí mi porvenir Y el nombre de mi patria ¡Bravo! ¡Sigamos en la lucha con amor, con la bendición de Dios y el trabajo de todos! ¡Arriba Nicolás y a votar el 14 de abril! ¡Tempranito! ¡Y dónde está mi Caracas revolucionaria! ¡Una! ¡Para! ¡Papa! Por los caminos de la patria va el fregón De un comandante que se convirtió en pasión La voz de un pueblo que al morir se eternizó Y se hizo pueblo, se hizo canción Hoy somos libres de la trampa y la traición Tenemos patria, patria libre, paz y unión La misma patria de primera y de simón Tuya es mi vida, tuyo es mi amor Es ese amor por la vida y la igualdad Unidad con unidad, oficia y revolución Chaves te lo juro, mi voto es pa' Maduro Chaves te lo juro, mi voto es pa' Maduro Si es con Nicolás Maduro, tu pueblo va a estar seguro Chávez te lo juro, mi voto es pa' Maduro, si es con Nicolás Maduro el pueblo va a estar seguro. ¡Que viva Chávez! ¡Y que viva Nicolás Maduro! Mi comandante, cuánta dicha, cuánto amor, te nos metiste muy dentro del corazón. La lucha sigue y hoy más vivo está tu honor, siempre adelante, siempre campeón. Hoy más que nunca vive la revolución y tu legado por el mundo se esparció. No seré en vano, cumpliremos tu misión, en socialismo, en paz y unión. Es esa unión que clamaste a tu partida y el pueblo en tu despedida, lo entorno a una sola voz. Chávez te lo juro, mi voto es pa' Maduro, Chávez te lo juro, mi voto es pa' Maduro. Si es con Nicolás Maduro el pueblo va a estar seguro. Chávez te lo juro, mi voto es pa' Maduro, Chávez te lo juro, mi voto es pa' Maduro. Si es con Nicolás Maduro el pueblo va a estar seguro. ¡Hasta la victoria siempre! Ahora que viene el video de Roberto Antonio, mira. Sacrificaste tu vida por la redención social. ¡Dada con los brazos de arriba! De pobres y humildes. ¡Llena arriba, vamos! Sacrificaste tu vida por la redención social. ¡Dada conmigo! De pobres y humildes. Los ancianos y los niños, velaste por los escuelos. ¡Elevaste la heroica mujer venezolana! ¡Y nos dejaste como eres! ¡Elevaste la heroica mujer! Una patria libre y soberana, que nos enseñaste a amar con fredecir. Una patria libre y soberana, que nos enseñaste a amar con fredecir. Como no quererte combatar, que nos dejaremos de ser fiesta de nuestra patria, que nos dejaremos de ser fiesta de nuestra patria. Para que viva la esperanza, que el mundo rompe, que el mundo se ve a mí, que nos enseñaste a amar con fredecir. Como no quererte combatar, que nos amar se combatar, que el mundo rompe, que el mundo rompe, que el mundo rompe, que el mundo rompe, que el mundo. Te portaste en las luchas de este puente y abrazando las banderas de Chávez, te invitó para seguir con el proceso. Decisión firme y plena, como la luna llena, irrevocable, absoluta y total, y así nos pediste desde tu alma y corazón, elegir un presidente a Nicolás. ¡Gracias! 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 Despedimos al candidato de la patria, Nicolás Maduro. ¡Gracias! 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 ¡Oigaceme bien! Presidente de la República Bolivariana. ¡Súbe la mano! ¡Súbe la mano! ¡Súbe la mano! ¡Súbe la mano! ¡Ajé, Javier, Javier! Con amor hicimos la revolución y enseñaste al pueblo a ser un vencedor y vivir para servir. Dice vida al sueño del libertador y recorreros por la patrulla de la ocupación y también por el valle, el candidato Nicolás Maduro. El camino de ti que salimos juntos Maduro desde mi voz y con todo un pueblo de su corazón y salimos juntos Maduro desde mi corazón que le está haciendo el amor Chávez para siempre, Maduro presidente Chávez se lo juro, mi voto es para Maduro Chávez para siempre, Maduro presidente Chávez se lo juro, mi voto es para Maduro Chávez y Maduro, el pueblo está seguro Chávez se lo juro, mi voto es para Maduro Chávez se lo juro, mi voto es para Maduro Chávez se lo juro, mi voto es para Maduro Arriba, rojo Un, a, y también mirando al mar Chávez se lo juro, Chávez se lo juro Un, a, y no va a ser tu amor del futuro Con Chávez y Maduro Comandante te juro Tu pueblo está con Maduro Para seguir la revolución Chávez para siempre Maduro presidente Chávez se lo juro Mi voto es pa' Maduro Si, lo juro Chávez para siempre Maduro presidente Chávez se lo juro Mi voto es pa' Maduro Mi voto es pa' Maduro Chávez si Maduro Después tú estás seguro Chávez se lo juro Mi voto es pa' Maduro Si, lo juro Tu chávez si Maduro Después tú estás seguro Ya pasó firme la revolución Yo no sé lo duro, mi voz está más duro ¡Arriba, carruco! ¡U, ha! Ya me he tirado atrás, no sé lo duro ¡Fue el helado! ¡U, ha! Y me ha matado en el corazón, no sé lo duro ¡U, ha! ¡Con chávez, carruco! ¡Con chávez, carruco! ¡U, ha! ¡No lo hice! ¡No lo hice, comandante! ¡No lo hice en mi corazón! ¡Qué pasó! ¡Muchas, chávez, carruco! ¡Muchas, chávez, carruco! Vamos a hacer algo rapidito, quiero que hacemos esto Rapidito, es algo que me gusta mucho amor Y sé que todos lo vamos a cantar Y dice algo así Nuestro comandante Nunca morirá ¿Cómo dice lo dice? Siempre vivirá Nuestro eterno líder Nuestro eterno amigo Chávez no se ha ido Chávez se irá contigo ¡No sube la mano! ¡Suéltala! ¡Arriba! ¡Qué violencia, chávez! ¡No me quiero! ¡Qué duda, chávez! ¡No me dice! ¡Sí! Podemos ayudar a las manos ¡Ajude! Cambiar mi sol en un segundo ¡Qué ayuda se hará crecer! ¡Tu corazón es bueno! ¡Tu corazón es bueno! ¡Eres su líder de la vida! ¡Cambiar el mundo está hoy día! ¡Y está de noche! ¡No me dice! ¡Tu corazón es bueno! ¡Es tu corazón es bueno! ¡Es tu corazón es bueno! ¡Yo no soy Dios para decir que te haces! ¡Súbela, súbela, súbela! Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer ¡Viva, viva, viva! Vive tu vida, dale alegría Escúchame lo que te estoy diciendo Toma su arena, hace primero Chávez, corazón, tu amor Vive tu vida, dale alegría No pongas menos ni que al mundo entero Si viviremos, viviremos Chávez, corazón, tu amor ¡Viva, viva, viva, viva! Si viviremos, viviremos, viviremos De corazón, de corazón, de corazón De corazón, de corazón Mucha de corazón Yo quiero un mundo sin pobreza Quiero el amor como bandera Te juro que te hará crecer Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno Yo quiero un mundo sin herida Yo quiero aprovechar mi vida Haciendo siempre, siempre bien Su corazón es bueno, tu corazón es bueno Yo no soy mío para decirte que así ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer Hoy vamos a salvar el mundo Vive tu vida, dale alegría Escúchame lo que te estoy diciendo Toma barrera, no soy tu cuerpo Sabe el corazón, tu amor Vive tu vida, dale alegría No pongas menos ni que al mundo entero Si viviremos, viviremos El corazón, el corazón, el corazón Si viviremos, activa No somos más, cuéntame corazón Salta, cuéntame corazón Salta, cuéntame corazón Salta, cuéntame corazón Salta, cuéntame corazón Vive tu vida, dale alegría Escucha bien lo que te estoy diciendo Toma barrera, viva el seguimiento Dame el corazón Vive tu vida, dale alegría No pongas de noticia al mundo entero Si viviremos y venceremos Dame el corazón Salta, cuéntame corazón Vive tu vida, dale alegría Escucha bien lo que te estoy diciendo Si viviremos y venceremos Los á Kaufes ¡Gracias! Amigo, mi amor Amigo, mi amor ¡Gracias!